Bienvenido a la nonagésima cuarta parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a utilizar e implementar la función zip. La función zip se utiliza para combinar elementos de varias secuencias, como pueden ser listas, tuplas, strings, rangos, etc. Y esta combinación se realiza en pares ordenados. Esta función crea un iterador que produce tuplas, donde el primer elemento en cada una de las secuencias dadas en pareja, luego el segundo elemento en cada una de las secuencias en pareja, y así sucesivamente. Si las secuencias tienen longitudes diferentes, la función zip se detendrá cuando la secuencia más corta se termine. Algo importante de mencionar es que la función zip devuelve un iterador, por lo que si se desea consultar el contenido generado por la función, el iterador se debe convertir a lista con la función list, o bien a tupla con la función tupl. La sintaxis para utilizar la función zip es la siguiente. En primer lugar tenemos que colocar la palabra zip completamente en minúsculas, seguido de un par de paréntesis. Dentro de este par de paréntesis vamos a colocar los objetos iterables que queremos combinar. Por ejemplo, podemos colocar dentro de la función zip una tupla y a su vez una lista, o bien una lista, una tupla y un string. El único requisito es que los objetos que vayan dentro de la función zip deben de ser objetos iterables. Si nosotros tuviéramos dos o más objetos, bueno, lo que tendríamos que hacer sería continuar colocándolos dentro de los paréntesis de esta función, y todos siempre separados por comas. Veamos algunos ejemplos para comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa la función zip. Para este ejemplo me voy a apoyar de una tupla que contiene cuatro nombres, y también me voy a apoyar de una lista que contiene cinco edades. La idea de esto es combinar tanto la tupla con la lista con ayuda de la función zip. Como voy a combinar ambos elementos, necesito un espacio en memoria donde voy a almacenar dicha combinación. Entonces creo una variable la cual he nombrado combination, y después coloco un signo de igual, pues voy a asignarle un valor. Después voy a aplicar la sintaxis que me acaban de explicar, es decir, voy a colocar la palabra reservada zip y un par de paréntesis. Dentro de este par de paréntesis voy a colocar los elementos que quiero combinar. Recuerda, es muy importante que los objetos que estamos colocando entre los paréntesis de la función zip tienen que ser objetos iterables, y deberán estar separados por una coma. En este caso, como solo tengo una tupla y una lista, es con lo que voy a trabajar. Al momento de ejecutar este programa, lo que sucede de manera interna, es que zip coloca un par de índices en las primeras posiciones de los objetos iterables. En este caso ha colocado un índice en la primera posición de mi tupla names, y también ha colocado un índice en la primera posición de mi lista age. Entonces, lo que va a hacer es simplemente tomar ambos elementos de los objetos iterables, y los va a generar en una tupla. Aquí, como puedes darte cuenta, primero colocó Luis y después colocó su edad, que es 15. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque yo en primer lugar le dije, oye, la primera posición, o más bien, el primer elemento que vas a colocar en la tupla que estás generando, son los nombres, y el segundo elemento que vas a colocar serán las edades. Por eso, primero colocó Luis y después el número 15. Si yo invirtiera, por ejemplo, primero edades y después nombres, bueno, primero colocaría el número y después el nombre. Pero aquí no es el caso. Aquí primero colocamos los nombres y después las edades. Una vez que ha generado esta tupla, lo que hace la función zip es recorrer los índices a las siguientes posiciones. En este caso tenemos a Diego, que tiene 30 años. Entonces, la función zip nos muestra dicho, o más bien, genera dicha tupla y va recolectando los elementos que va encontrando en los objetos iterables. Entonces, primero tenemos a Luis con 15, después tenemos a Diego con 30, y en efecto lo va guardando dentro de tuplas. Nuevamente recorre los índices y ahora nos encontramos con Andrés de 26. Entonces, genera otra tupla más. Y después recorre los índices una vez más. Ahora se encuentra con Carlos, que tiene 12. Entonces, genera otra tupla más. Aquí la tupla ya no genera otra tupla, porque el número 40 ya no tiene un par, ya no tiene con quién hacer pareja. Pues la tupla es el objeto que tiene la longitud más corta. Y recuerda que hace un momento en las diapositivas nos explicaron que la función zip se detiene cuando el objeto iterable más corto ya no tiene más elementos. Entonces aquí, aunque la lista tiene otro elemento que es el 40, la tupla, al ya no tener un elemento con quien emparejar ese 40, bueno, entonces la función zip dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí me quedo, con Carlos hasta el 12. Y el 40 lo ignora por completo. Entonces, si tú vas a unir o vas a combinar dos elementos o más con ayuda de la función zip, es muy importante que sepas que si son de longitudes diferentes, bueno, tomar en cuenta el objeto que tenga la longitud más corta, y los demás elementos, aunque haya muchísimos más, no los va a tomar en cuenta. Bien, entendido esto, nosotros podríamos decir que en este caso, pues el programa ya termina y la función zip habrá generado una, varias tuplas generando pares de acuerdo a los elementos que haya encontrado en los objetos iterables. Sin embargo, aquí sucede algo muy importante. Si nosotros quisiéramos seguir trabajando con este programa y ver cuál es la combinación que se generó con ayuda de la función zip, bueno, lo ideal sería mandar a imprimir el contenido de la variable combination, pues es donde está la combinación que me ayudó a generar la función zip. Sin embargo, al ejecutar este print, lo que a mí se me estaría mostrando en pantalla es precisamente algo similar a esto. Y esto es una representación que muestra la dirección de memoria donde está almacenado el objeto creado por la función zip. Entonces, básicamente la función zip sí generó varias tuplas de pares con los elementos tanto de la tupla así como de la lista. Pero si yo solo lo mando a imprimir así, me va a decir, oye, espérate, pues lo que yo tengo aquí es simplemente la dirección en memoria donde se almacenó ese objeto que yo creé. Es lo que interpreta el programa que quiere que muestres. Entonces, con esto no podríamos trabajar. A mí no me sirve de nada, al menos para lo que estoy aprendiendo en este momento, conocer la dirección de memoria donde está almacenado el objeto que me generó la función zip. Pero esto tiene una solución. Y es que este objeto zip, más bien, el objeto zip que se está generando, pues simplemente antes de mandarlo a almacenar en mi variable, lo tengo que convertir a un objeto iterable. Por ejemplo, puede ser una lista o una tupla. Nosotros ya sabemos convertir objetos iterables a listas o a tuplas. ¿Cómo convertimos un objeto iterable a lista? Bueno, simplemente hacemos uso de la función list. Entonces, todas las sintaxis que acabo de aprender de la función zip, la voy a colocar dentro de los paréntesis de la función list. Con esto, este objeto va a convertirse a lista y se va a almacenar en mi variable combination. Entonces, cuando yo mande a imprimir esto en pantalla, ahora sí, lo que voy a obtener es una lista de tuplas. Porque recordemos, la función zip lo que genera son tuplas. Y aquí le estoy diciendo, oye, todas esas tuplas quiero que las guardes dentro de una lista o que conviertas ese iterable que tú tienes en una lista y por eso lo vemos así. También puedo convertirlo, por ejemplo, a tupla con ayuda de la función tuple. Entonces, lo que estaremos viendo en pantalla es una tupla de tuplas. Pero como te comento, esto es completamente a tu elección. Tú decides, o más bien no a tu elección, pero sí tú decides cuáles son tus necesidades. Puede que quieras una lista o puede que quieras una tupla. Por otro lado, es importante conocer que la función zip se puede trabajar en conjunto con el ciclo o bucle for. Para ello, vamos a apoyarnos del siguiente código, donde vamos a simular su ejecución para comprender cómo combinar el ciclo o bucle for con la función zip. En este caso, tengo dos tuplas, pero es importante mencionar que esto podría ser una tupla y una lista o una lista y una tupla. El comportamiento va a ser exactamente el mismo. Ahora, vamos a ver la sintaxis que yo necesito para poder trabajar la función zip en conjunto con el ciclo o bucle for. Aquí, en primer lugar, estoy colocando dos variables. Esto es algo muy similar a lo que aprendimos en el desempaquetado de tuplas. Y es que aquí yo estoy trabajando con dos variables porque yo tengo dos objetos iterables que necesito que me vaya mostrando la función zip en conjunto con cada iteración. Es decir, en este caso, nuevamente la función zip va a colocar dos índices en la primera posición, tal cual nos lo acaban de explicar hace un momento. Pero la diferencia es que ahora yo tengo dos variables. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas dos variables deben de estar en el orden que yo estoy trabajando dentro de la función zip. Es decir, estoy colocando primero la palabra reservada for, después las dos variables. Esto ya lo aprendimos. Después, la palabra reservada in para indicarle dentro de qué objeto iterable va a trabajar. Y finalmente, colocaremos la función zip y un par de paréntesis. Dentro de este par de paréntesis, los objetos iterables en el orden que yo quiero que se vayan generando las tuplas. Entonces, en primer lugar, quiero que se vayan colocando los nombres. Entonces, coloco primero la tupla names, que como te comento, puede ser una tupla, una lista, un rango, un string, etc. Esto solo es para ejemplificar. Y después, quiero que se muestren las edades. Entonces, coloco obviamente el nombre de ese objeto iterable, que en este caso también es una tupla. Ahora, de acuerdo a este orden, pues también he generado mis variables al orden que establecí en esta parte. ¿Por qué? Porque primero voy a recibir los nombres. Entonces, genero una variable que se llame name, que vaya almacenando nombre por nombre en cada iteración. Y después una variable que se llame age, la cual va a ir almacenando las edades de acuerdo a cada iteración. Entonces, en la primera vuelta o en la primera iteración del ciclo bucle for, bueno, lo que va a tomar es en primer lugar el nombre Luis de mi tupla names. Y lo va a guardar ese nombre en la variable name. Y lo mismo pasa con la primera edad de mi tupla age. Lo va a tomar y lo va a guardar en esta variable. Una vez que haya hecho esto, lo siguiente es pasar al cuerpo de nuestro ciclo bucle for para ver qué instrucción le hemos dejado. Y bueno, en este caso simplemente se va a encontrar con que quiero imprimir en pantalla el nombre y la edad que están almacenados en este momento. Entonces, ahí a la impresión en pantalla tenemos precisamente Luis y 15. Esta impresión en pantalla sabemos perfectamente que la podemos manipular a nuestra conveniencia y de acuerdo a los requerimientos que nos pidan para nuestro programa. Y bueno, pues básicamente esto es la función del ciclo bucle for, así es la sintaxis que vamos a utilizar para trabajarla en conjunto con la función zip. Y es que en cada iteración va a ir recorriendo también los índices y por supuesto los va a ir almacenando en las variables y estaremos viendo cómo se imprimen en pantalla. Y aquí sucede lo mismo. En este caso el 40 ya no se imprime porque Carlos fue el último nombre dentro de la tupla names. Entonces, este objeto iterable es el que tiene la longitud más corta. Como ya no hay más elementos, no importa que mi tupla H tenga más elementos. Como ya no hay con quien emparejar el número 40, entonces en ese momento la función zip le dice a mi ciclo bucle for. Oye, ya se acabó la iteración, entonces ya no hay más elementos. Y por ende el ciclo o bucle for va a terminar y simplemente veremos esto en pantalla. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa la función zip, vamos a desarrollar una pequeña práctica donde replicaremos parte del código que vimos en las diapositivas. Para ello nos dirigimos a nuestro itle y vamos a crear un nuevo archivo el cual nombraremos función-zip.py o .py. Y una vez que hayamos creado nuestro archivo, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es generar algunos objetos iterables. En primer lugar, crearé una tupla de nombres. Entonces la nombro names y dentro de esta tupla generaré los cuatro nombres que vimos en las diapositivas. En segundo lugar, voy a generar una lista. Esta lista contendrá cinco edades y se llamará age. Entonces, como puedes darte cuenta, es también muy similar a lo que vimos en las diapositivas. Y en tercer lugar, vamos a agregar otro objeto iterable, el cual será un string. Este string lo nombraré text y bueno, yo para ejemplificar le pondré guikipedia. Aquí, algo que ya podemos apreciar desde el principio, es que la tupla es el objeto iterable que tiene la menor longitud. Y el que tiene la mayor longitud es el objeto iterable que es el string. Este string tiene 11 caracteres. Entonces, estamos hablando que básicamente en pantalla yo solo voy a ver tuplas que son 1, 2, que son un máximo de 4. Voy a ver un máximo de 4 pares de tuplas. ¿Por qué? Porque pues aquí, este al ser el objeto iterable con la menor longitud, pues sabemos que la lista age solo va a almacenar hasta el cuarto elemento. Y en este caso, el string solo va a almacenar hasta la letra K. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a presionar dos veces Enter. Y lo siguiente es imprimir en pantalla. Voy a copiar este print porque lo voy a usar tres veces. Es más, de una vez lo coloco. Y bueno, aquí en primer lugar voy a mostrar la tupla names. Después voy a mostrar la lista age. Y finalmente voy a mostrar el string text. Esto es para poder comprobar que en efecto, la combinación de mis tres objetos iterables corresponde con lo que yo tengo dentro de ellos. Entonces, por eso los estoy mandando imprimir. Ahora, voy a presionar dos veces Enter. Voy a crear un print. Y después, dentro de este print, escribimos función zip como iterable. Agregamos dos puntos, un espacio y un salto de línea. Además de que al principio de nuestra cadena de caracteres, es decir, aquí donde está la F, vamos a colocar también un salto de línea para que no se amontone con las impresiones que acabo de hacer previamente. Este print lo voy a usar únicamente como indicador, como letrero, para que cuando se imprima en pantalla, bueno, yo sepa qué es lo que estoy viendo. Y en primer lugar, vamos a ver la función zip como iterable. Es decir, no lo vamos a convertir ni a lista ni a tupla. Simplemente vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo genero un objeto o una combinación de mis objetos iterables con la función zip, pero así lo mando a imprimir tal cual lo vimos en las diapositivas. Entonces, en este caso, vamos a crear una variable que se llame combination. Después agrego un signo de igual. Y ahora vamos a usar la sintaxis de la función zip que nos acaban de explicar. Es decir, coloco zip, un par de paréntesis, y dentro de este par de paréntesis voy a colocar los objetos iterables separados por comas que quiero combinar. Entonces, en primer lugar, quiero que se muestren los nombres. Coloco una coma, un espacio. Después colocaré las edades, coma, espacio, y finalmente el texto, que es el string. Ahora, recuerda, esto es muy importante. El orden como tú los coloques dentro de la función zip es como se van a ir mostrando. Yo quiero que primero, por ejemplo, se muestre Luis. Luis, después quiero que se muestre la edad que tiene, y finalmente quiero que se le agregue una letra de esta cadena de caracteres. Que, pues básicamente, viendo la lógica de acuerdo a lo que nos acaban de explicar, la letra que se le va a asignar a Luis será la letra G. Bien, entendido esto, vamos a presionar Enter. Voy a presionar aquí un print, más bien voy a crear un print, y ahora vamos a colocar la variable que contiene a mi objeto creado por la función zip, que es la variable combination. Ahora, aquí voy a guardar el programa y vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, podemos ver que en efecto lo que nos manda es la dirección de memoria, donde se almacenó el objeto iterable creado por la función zip. Pero esto ya nos lo habían explicado en las diapositivas. Lo único que tengo que hacer es convertirlo a lista o a tupla. Así que regreso a mi código y vamos a copiar este pequeño bloque de código, desde el print, desde el primer print que uso como letrero, hasta el print donde imprimo la variable combination. Entonces presiono dos veces Enter y lo pego. Ahora, en esta parte aquí vamos a poner, por ejemplo, función zip y vamos a borrar como iterable. Hasta los dos puntos borramos y escribimos con la función list y agrego un par de paréntesis. Ahora, lo que voy a hacer aquí es simplemente colocar la función list, un par de paréntesis y voy a cortar esta parte que es la función zip. La corto y la coloco dentro de los paréntesis de la función list. Con esto, bueno, yo estaría convirtiendo ese objeto a lista y de una vez vamos a convertirlo a tupla. Así es que nuevamente copio este bloque de código, presiono dos veces Enter y vamos a pegarlo. Ahora, aquí voy a colocar en lugar de list, vamos a poner tuple y aquí también en lugar de list, vamos a colocar tuple para convertirlo a tupla. Entonces lo que tendría que ver yo en la impresión en pantalla es una lista y después una tupla. Pero vamos a ejecutarlo para comprobar que esto funciona de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, ya habíamos visto que en primer lugar nos muestra la dirección de memoria. Ahora, aquí es la parte interesante para nosotros. Nosotros primero lo convertimos a list, es decir, a lista. Y en efecto puedo ver que las tuplas se generaron dentro de una lista. Entonces tengo una lista de tuplas gracias a la función list. Y por otro lado tengo una tupla de tuplas y esto fue gracias a la función topout. Algo también importante de mencionar o de observar es que si te das cuenta si se mantuvo el orden que yo establecí. Primero Luis 15 con la letra G y eso es correcto. Después Diego 30 con la letra E, Diego 30 con la letra E. Y bueno, así sucesivamente tanto para la lista de tuplas así como para la tupla de tuplas. Regresamos nuevamente a nuestro código y finalmente vamos a ver la combinación del ciclo for con la función zip. Para ello voy a copiar simplemente este print que está aquí. Vamos a presionar dos veces enter. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Y aquí en lugar de poner función zip con la función tuple, vamos a poner aquí nada más. Vamos a borrar hasta los dos puntos. Bueno, antes de los dos puntos y colocamos aquí con for. Perfecto. Salgo de los paréntesis y presiono enter. Ahora, vamos a hacer uso nuevamente tanto de la tupla, la lista y el string. Entonces, utilicemos la sintaxis que nos acaban de explicar para trabajar con el ciclo for y la función zip en conjunto. En primer lugar escribo for. Después voy a colocar tres variables donde se van a almacenar los elementos de cada uno de los objetos iterables. En este caso yo tengo tres objetos iterables. Entonces necesito tres variables. Aquí en primer lugar voy a colocar name, espacio, después edge, espacio y por ejemplo aquí voy a colocar ese guión bajo text para evitar errores en la variable text y esta nueva variable. Aquí pues esto, el nombre tú le puedes poner el que quieras. Yo le voy a poner ese guión bajo text. Una vez que hayamos hecho esto, voy a presionar, más bien voy a agregar un espacio y ahora colocamos la palabra reservada in. Después, colocamos la función zip tal cual la sintaxis que nos acaban de enseñar. Es decir, zip, un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis el nombre de los objetos iterables que quiero combinar. Entonces, en primer lugar quiero que se muestren los nombres, coma, espacio. Después quiero que se muestren las edades. Llevamos names, edge y finalmente va a ser el string. Entonces coloco una coma, un espacio y text. Ahora, salimos de los paréntesis y colocamos los dos puntos. Presiono enter. Se genera automáticamente el indentado o la tabulación. Y una vez que hayamos hecho esto, pues simplemente queda imprimir en pantalla el nombre de las variables. Que en este caso serían estas tres. Name, edge y edge text. Vale, entonces lo coloco aquí. S-text, perfecto. Con esto, pues yo ya tendría las iteraciones de los objetos que he combinado. Y por supuesto, en el orden que yo he establecido. Entonces, guardo el programa y ejecutamos para comprobar que se comporta de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, aquí podemos ver trabajando la función zip en conjunto con el ciclo o bucle for. Y bueno, es básicamente tal cual nos lo explicaron en las diapositivas. Simplemente imprimimos en pantalla cada una de las variables. O más bien, cada uno de los elementos que se fueron almacenando en las variables en cada iteración. Y algo que estaba olvidando, que también tenemos que comprobar. Es que si te das cuenta, en efecto, el último elemento que se imprimió. O más bien, se imprimieron únicamente cuatro tuplas. Eso fue porque la tupla, esta de aquí, únicamente tenía cuatro elementos. Y a ser, al ser el objeto iterable con la menor longitud. Bueno, este objeto es el que dice hasta dónde se generan las tuplas. Entonces, no importa que aquí hubiera una lista con cinco elementos. Ni un string con 11 caracteres. Simplemente se generaron esa cantidad de tuplas. Y bueno, en este caso no se generaron las tuplas. Porque con ayuda del ciclo for, las almacenamos dentro de variables. Pero aún así, si te das cuenta, las iteraciones se terminaron. Hasta donde terminó el objeto iterable con la menor longitud. Como puedes darte cuenta, la función zip es de gran utilidad. Cuando deseamos sincronizar y relacionar elementos de varias listas, tuplas u objetos iterables. Principalmente cuando se trabajan con datos relacionados que deben ser procesados en conjunto. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal. Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!